Soy Gabriela Pérez, soy de la ciudad de Quito, tengo 27 años. Mi sueño es tener una casa o poder conseguir un terreno para poder construirla. Y sin preocupaciones de que al siguiente mes tengo que pagar el arriendo. Era ama de casa, tengo dos hijos. La situación económica nos ha llevado a dejarles solos, a no compartir mucho tiempo con ellos. Llegar en la noche, solamente hacerles dormir, preguntarles cómo les ha ido con las personas que les cuidan. Y tratar de pasar los fines de semana, aprovechar de recuperar el tiempo perdido. Eso es lo que quisiera. Mi casa para poder estar con ellos más tiempo. Mis hijos son mi vida y por ellos daría la vida. Por mi hogar voy a cantar con el alma del Ecuador. ¡Aplausos para Gabriela Pérez! Hola, Gabrielita, buenas noches. Muy buenas noches, Yuli, buenas noches. Ay, Patia, buenas noches al público presente. Muy emocionada. Y te veo guapísima, estás regia, lista como para cantar en el escenario, encantar a todo el Ecuador, ¿verdad? Claro que sí, vamos a cantar con el alma del Ecuador. Y además que te motiva un sueño muy lindo. Escuché que tienes un pequeño y bueno, yo creo que el sueño de toda madre es poder compartir con él, si fuera posible, las 24 horas, porque son maravillosos, ¿verdad? Pero también entiendo, es duro para ti, el trabajo, para poderle dar de comer, ¿no? A veces es más importante la salud, darles de comer y uno tiene que sacrificar ese encuentro con ellos. Así es, por eso estoy aquí, por ellos, por mis hijos, por mi familia, por mi hogar, que quiero tenerles cerca de mí. Y ojalá y lo logres, de verdad que deseo con todo el corazón que logres cumplir este maravilloso sueño. ¿Qué te parece, mi amor, que arrancamos, ya arrancamos con la música aquí en este segundo programa de la segunda temporada de Ídolos y te ha tocado con Hipatia? Cuéntame, ¿admiras a Hipatia? Muchísimo, muchísimo, déjame decirte que eres una cantante impresionante, me gusta tu voz, me gusta la manera como tú cantas y como transmite esa canción a todo el Ecuador. Pero, ¿y qué opinas de las vueltitas sensuales y esas partes también te gustan? Quisiera que me enseñes. A ver, vente, 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 y Patti, a ver, vengase, vengase, para que entre en valor, porque es la primera participante, entonces, eso, vamos a aprender todos aquí. A ver, mi amor, echa ahí en el ojo, a ver. Y cuando siento esta bomba, mi cuerpo quiere disfrutar. ¡Échale! ¡De pastizo! ¡Otra vez! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Gracias, Hipatia! ¡Excelente! Bueno, mi amor, yo creo que ahora sí entras en calor, ¿verdad? Es que Hipatia es poder de seducción, ya lo saben. Mi amor, entonces, el escenario es todo tuyo, ¿de acuerdo? El aplauso fuerte, entonces, para Gabriela Pérez, quien nos va a cantar el tema, vete. Mucha suerte. La, 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 lo que pensaba que era todo para ti. La, 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 la. Y ahora te alejas sin decirme nada. Vete de mi lado. La, 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 la. Mi amor, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Palmas arriba, se va Vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete Me has hecho daño, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete Fuerte el aplauso para Gabriela Pérez Buena Gaby, mucha suerte corazón ¡Vete! ¡Gracias!